Música Música Písalo, písalo, písalo Písalo, písalo, písalo Písalo Música 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 Bravo, bravísimo, qué bonito Las palmas, damas y caballeros Para el dueño del santo, salud, salud Música 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 La Gale, la Gale, la Gale, la Gale, la Gale. Vamos a seguir, a seguir. Al callo de salto, medio, medio. Ahora, 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 ahora. La Gale, la Gale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!